¡Mirá! 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 ¡Ladrona! ¡Mirá! ¡Mirá todo lo que es largo! ¡Mirá! ¡Miré con las cosas! ¡Mirá! ¿Qué querés? ¿Que le pongan toda la cámara? ¡Ahí no te lo buscás! ¡Ahí está! ¡No vengo más a este lugar! ¡No! ¡Pero eso lo compré! ¿No ves que lo compré con la plata? ¡Mirá! ¡Preguntale! ¡Lo compré con la plata! ¡Mirá que tengo el ticket! ¡Sacá las cosas al bolsillo! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Sacá las cosas al bolsillo! ¡Dale! ¡Del otro bolsillo! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Eso lo compré! ¡Tengo el ticket! ¡Tengo el ticket! ¡No vení más! ¡No vení más! ¡No vení más! ¡Bajátelo arriba! ¡Tómatela! ¡Tómatela acá! ¡Me tocaste denunciado por violencia de género! ¡Y vos estás robando! ¡Bugulienta! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Mirá todo lo que sacó! ¡Mirá todo lo que sacó! ¡Mirá todo lo que sacó!